bueno, vamos con Adela Micha, resulta que Adela Micha pues está en el ojo del huracán, también está en medio de la tempestad está en medio de la tempestad, bueno, primero que le han estado publicando audios, ¿no? privados de cómo se dirige a su equipo de trabajo primero le publicaron ayer, ya los expusimos unos audios donde está peleando con su ex mano derecha por una maleta que no llegó a Dubái, o sea, Adela Micha viajó a Dubái la maleta no llegó y le pidió a su mano derecha el reclamo a la aerolínea y no le estaba dando respuesta correcta o la que ella esperaba y pues se puso como Chucky, la tía Adela gritó y gritó y gritó como Chucky y entonces ese audio ya lo oímos, ese audio ya lo ya lo escuchamos, ahora publicaron un audio que no vamos a poner porque es de otro espacio que ahí son muy celosos de sus de sus audios pero en ese audio se escucha que le está hablando a Maca Carrieto y están en la negociación es que el contexto se supone que es de pues ya me voy a ir, ¿no Adela? me están ofreciendo en el Heraldo de México tanto y entonces Adela le responde y le dice pues es que yo ya no te puedo dar más o sea como ya te estamos pagando doble sueldo te estamos pagando por la saga y por el financiero y finalmente por el financiero es un programa a la semana y te estamos pagando muy bien como diciéndole no estás haciendo tanto y te estamos pagando un chorro, ¿no? y entonces le dice yo ya no puedo darte más entonces yo creo que es momento de que nuestra relación laboral termine que sigas tu camino porque yo al menos yo no puedo negociar esa parte, ¿no? o sea ya ya mi tope de de presupuesto contigo aquí llegó, ¿no? y bueno no sé a menos que ellas hayan reenviado ese mensaje pues tendría que ser una de las dos las que lo publicó y por lo que entiendo no es Adela tendría que ser Maca ¿no? quien publica este audio este porque pues pues a menos que ya hayan compartido con otra persona decirle mira lo que me acaba de decir Adela ¿no? y que a lo mejor esa persona tenía en su poder el audio es la única forma que yo encuentro sino ¿quién más? que raro, ¿no? llegas y grabas con las conversaciones no era audio como de WhatsApp ah, era audio de WhatsApp no era como que ah, te estoy platicando no, era como por el por como yo la escucho es de monólogo 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 te contesto ajá te digo yo ya no te puedo pagar esto ya órale o sea, no se vieron las caras sino que fue un audio por web exacto ahora el audio no deja mal Adela ¿eh? el audio no deja mal Adela porque al contrario está dando una explicación de pues ya no puedo negociar contigo por la cuestión económica y le dice espero que te vaya muy bien ¿quién filtró el audio Mac? es que yo digo que es Maca o al menos que una de las dos haya compartido ese audio de WhatsApp yo no creo que Adela haya compartido su propio audio claro ahí te va lo que le dije a Maca no creo me suena más que si Maca no lo publicó si Maca no se los dio a ese canal entonces Maca lo compartió con alguien y ese alguien lo tuvo y a lo mejor ese alguien lo reenvió ¿quién sabe? es que yo creo que ahí el riesgo es de estar negociando por mensajes de WhatsApp ¿no? ahora ayer Jorge Carvajal se aventó una gran exclusiva porque los que hemos tenido contacto con Adela por ejemplo yo les he dicho lo que Adela me ha autorizado venir a decirles ¿no? fíjense que Adela me autorizó decirles que no va a litigar en los medios que si llega a litigar va a ser por fuera de ¿no? ella no va a estar en esta constante pelea de yo te dije pero tú me dijiste y te la regreso y te la devuelvo no, no, no entonces Jorge Carvajal su reportera se avienta a la súper exclusiva de encontrarse a Adela de buscarla de buscarla en un evento de conferencias ahí logra acercarse a Adela Adela accede a hablar con Productora 69 esta es una gran exclusiva de Jorge Carvajal de verdad me parece que es el personaje del momento del que todos estamos hablando y su programa consigue la primicia ¿no? este y pues muy buen trabajo aparte de la reportera ¿eh? muy buen trabajo pero además en esa la entrevista dura mucho más en esa entrevista Adela Micha lo que dice claramente es que racista no es porque al parecer Susan su ex mano derecha la tacha de racista supuestamente que porque trataba mal al marido de ella que es cubano ¿vale? y entonces Adela dice no dice para empezar como ella pagó parte de la boda de esta mujer de Susan ajá uno su marido ha estado en mi casa muchas veces ¿no? con Susan hay fotografías dice si revisan el Instagram de ella hay fotografías de los tres juntos y sobre todo vuelve al punto este de que si es racista o no que el viernes pasado aquí transmitimos un audio de alguien que está trabajando en este momento con Adela que decían ay obvio que va a hablar bien de Adela no pero hay que entender Fausto Ponce es moreno no lo hubiera contratado y entonces Fausto Ponce está ahorita ahorita desde hace meses trabajando con Adela y entonces él me manda un audio y me dice pues bueno para empezar si fuera racista yo no estaría ahí y ahí estoy o sea yo creo que cuando cuando hay cosas tan irrefutables como esta o sea yo no sé si en lo privado ella pueda externar comentarios racistas no lo sé esa es una cosa que cada quien sabrá y cada quien sus pláticas pero a nivel laboral es comprobable en este momento que Adela no es racista porque desde hace mucho tiempo tiene a Fausto y Fausto es moreno ¿no? desde ahí